Tailandia celebra este martes el sextagésimo octavo cumpleaños del rey Bachira Lungkorn en una serie de ceremonias oficiales celebradas en la capital y otras ciudades, entre medidas de distanciamiento físico por la pandemia de COVID-19 y con el monarca ausente de las mismas. El primer ministro tailandés Prayu Chanotcha, su esposa y miembros de su gobierno se reunieron la mañana de este martes en la Plaza Sanamloan, cerca del Gran Palacio Real en la capital tailandesa, para honrar y juramentar frente a un retrato del rey. Juramos solemnemente que haremos buenas obras y seremos la fuerza del país. Trabajaremos con honradez y seguiremos los pasos de su majestad para solucionar los problemas de la nación y del pueblo, pronunciaron Prayu y su gabinete. En la ceremonia también participaron 69 monjes budistas, uno más que la edad de monarca. La ceremonia se llevó a cabo entre medidas de distanciamiento físico debido a la pandemia de COVID-19, de la cual se han detectado un total de 3.297 casos hasta el momento, con 58 fallecidos. Y aunque la transmisión de la enfermedad está controlada y muchas restricciones se han levantado, el estado de alarma sigue vigente hasta el 31 de agosto y aún no se han abierto las fronteras.